Soltero bonito y vio en mis ojos, soltero bonito y esa bulla. ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? Mínimo está temblando, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Soy el árbol de Navidad! Yo no creo en eso, en la Navidad. Está bien, si tú eres el árbol navideño, te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿en qué día estamos? ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es miércoles! ¡Oh! ¿Verdad que hoy es miércoles? ¡Ah, pues él sabe entonces! A ver, ¿cuándo se acaba la Navidad? A ver si tú sabes. ¡La Navidad nunca se acaba! ¡Ah, pues él sabe! Entonces, ¿cuándo es la noche del día? Dime, el día donde se come más en Navidad. El día que más se come es el 24 de diciembre y el 25 a todo el mundo le da dolor de barriga y diarrea. ¡Ay, mentira! Eso es mentira. Eso es el 31 que le ha dado dolor de barriga. Ya casi es pasando la Navidad, porque come más así. Entonces, a ver si tú sabes en qué año comenzó la Navidad. ¡Eh! Yo no tengo esa información porque yo no sé todo en la vida, pero la Navidad empezó desde que empezó el mundo. Ah, pues te voy a hacer, a ver si tú eres el árbol de Navidad verdadero o verdadero. Ya que me respondiste la pregunta, ahora regálame una bicicleta. ¡Eh! ¡No! Estás pidiendo demasiado. ¡Oh! Yo no te pido demasiado porque tú eres el árbol de Navidad. Chino, ¿y con quién tú estás hablando? ¡Oh! Con el árbol de la Navidad. ¡Ay, mi madre! Chino, usted se siente bien. Usted le tiene comida en su casa. ¿Qué es el árbol de la Navidad hoy? A mí sí. Yo voy a ver si me da. ¿Árbol de Navidad? ¿Árbol de Navidad? Oiga, yo se lo juro yo. Se lo juro por mí, por mí. Yo estaba hablando con el árbol de Navidad. ¿Árbol de Navidad? Más loco soy yo que le pongo asunto. Ustedes me siguen mi camino. Va a irse a comer para su casa. ¿Se gusta amarillo o la gana? Ah, pues no me crees. Déjame ver otra vez. A ver si yo le intento. A ver si me habla a mí. A ver si tú eres el árbol de Navidad. Regálame un gorro de Navidad. ¡Oh, oh, oh! Eso es sencillo. Yo no quise hablar con este loco. Porque yo no hablo con todo el mundo. Solamente hablo con los niños. ¡Oh, oh, oh! Pues regálame mi gorro entonces. Ok. ¿Tú sabes parar? Sí. Yo sí. Yo muy bien. Yo sé parar hasta la manzana. ¿Para que tú sepas? Bueno, pues agárrate ahí que va un gorro para ti. El hueso. El guisazo. La crema. Ya sí. Me hago un gorro gratis. Ahora, si tú regalas de verdad. Y tú hablas con los niños. A ver ahora. Y tú haces todo lo que te piden los niños. ¡Regálame un iPhone! Yo te puedo regalar un iPhone. Pero tú tienes que buscar 3.000 pesos a tu casa. Y echarlo al árbol. Y yo te regalo un iPhone 18. Ah, ok. Pero déjame sacarlo. Pero de qué tanto 3.000 pesos. O yo creo que es un ching porque vale más. Déjame ver. Aquí. Una, dos, tres, cuatro. Pero vea, siempre se ve mal el día ahí. Ponlo ahí, tranquilo. Que tu iPhone te va a llegar ahora mismo. Ok. Dame, espérame, sentadme aquí entonces. A ver, ¿cuándo lo va a fabricar él? ¡Ja, ja! Quédate tranquilo esperando. Que te voy a regalar tu iPhone. ¿Por qué? Ya eso viene en camino. ¡Ja, ja! El iPhone 18 Plus X más R convertido. Yo lo quiero. Yo voy a ver si tú me vas a dejar. En dos minutos te va a llegar el iPhone a la mano. Bueno, como él repitió que él me iba a llegar el iPhone en dos minutos. Yo espero que sea un iPhone 18 Pro Max Plus. Generado Plus. Yo voy a ver ahora. No creo. Bueno, ya van como 10 minutos. Yo aquí sentado. Dame a ver si me quiere hablar el árbol. 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 Ah, pues no quiere hablar ahora. Déjame ver si están los cuartos ahí. Pero no están ahí. Ni el iPhone tampoco. Yo voy a ir a buscarlo ahora. A ver quién fue el que lo cogió. Porque yo creo en ese árbol. Que ese árbol es irresponsable. Déjame ver. Y en su cuarto. Mi mamá me lo dio. Yo no creo en mucho porque tú estás como gagueando. No, lo que pasa es que yo tengo problema. Ese problema como que no es de verdad, ¿no? Yo solté ese tema. A mí se me perdieron, ¿cuánto fue? 400 pesos. Eso es que ese dinero es mío. Ese dinero no de usted. ¿Y dónde se te pidieron? Oh, en un árbol que hay allí de Navidad. Me regaló un gorro. Entonces, él me dijo a mí que yo quería un iPhone 16. El 20 ahora, el nuevo. Y yo se lo pedí. Le di los 400. Otro pelo. Y me aparecieron. Y ahora yo, y él me dijo que va apareciendo un minuto. Y ahora va como 50 mil minutos. Y no aparece el iPhone ese. Tranquilo, que ella aparece. Lo que pasa es que tienes que esperar. Mira, está hablando el árbol. Ajá. Eres tú que tienes en mi cuerpo. Tú verás ahora.